No logras capturar lo que a mi estructura Yo escupo pa' pura, mierda de calidad Mi visión futura, seguir haciendo rap No lo puedes conseguir si se trata de fluir Como estos homies y todo pa' mi Son años ya detrás del mí y apenas sueno Como quise hacerlo, rebotando en el beat Y no pienso dejarlo, más bien quiero montarlo Como en un Monte Carlo, porque puedes notarlo Que yo sé cómo darlo, el rap que quieres toparlo Porque suelo jugarlo, igualito que mi ganga Y ni se notan, mejor que toda tu flota Tome nota, mientras los bajos explotan Quiero ver cómo sus cráneos rebotan Llevo tanto tiempo cumpliendo metas que no me di Las consecuencias que hoy son plazas, eres para mí Soy de vivir como nadie imaginaría Le entregué mi vida al hip hop de hace tiempo que no sé de mí Aquí sobran las frases célebres y no celebro Me miras con los mismos de siempre trazando textos Mi alma es un lapicero, mi espíritu un viajero Mi domba más allá, más dudo, puedas entenderlo El segundo a bordo, hip hop, mi mundo sonoro Me encuentro cómodo, no soy moda, por eso ignoro Esa manera absurda de degradarse Bordo lo aprendí, la ganga fluye con clases Music forever eva, esto corre las venas El ejercicio es mental, tú puedes ponerme a prueba Soy intelecto, no es fórmula, es secreto La mera manera de hacerlo ver como un defecto Rebota el rebote, pero quieren que me aloque Se prende el pinche choque, pero hacen que me sofoque Que me equivoque el arrolo yo con mis compas Que los psicotes rompas fornicando buenas pompas Transmito yo las ondas de sonidos auditivos Impactados cuidos, terminamos bien prendidos Ojos cristalinos fríos como los pinguinos Yo ole padrino por mi jefa y sus descuidos Me refugié en la droga, mi cuello imagino en soga Mi corazón en coma de droga, dictó el diploma Por esta pinche zona, rechina el pinche resorte Me puse bien locote, disfruto yo el viaje sote Ya nunca pico el bote porque hablo yo de lo que era Fue mi vida entera rifada en la balacera Los que en esto la mueven con todo Como para hacer esto soy un monstruo Obvio, te quieres comparar pero te falta catejo Pegando en su eco no juego, soy bueno Me prendo, soy fuego, creo que más de más Me encanta meterle al bass y más bombas Y la competencia en donde están Yo apostar y lo mío es una orquesta Ser mejor no se divulga, se demuestra Moviendo cabezas de arriba a abajo Y de arriba a abajo, tú te jodes carajo Haciendo esto no soy tan novato Solo tengo buen estilo diferente a dos, tres cuarros Carros, vine a pisar pizarros Mi boca es un marro y de esto voy a borrarlos Simplemente esto es sencillo, soy diferente a los demás Como siendo más, en esto vengo por más y más Raptatos ganga, men